Les vamos a hablar, algo para los niños, algo para tal vez algún vecinito, algún familiar que tiene, porque serán terapias para niños con capacidades especiales, terapias integrales junto a los padres de familia. Es decir, aquí sí necesitan terapias ocupacionales, psicológicas y físicas para mejorar su condición. Guayaquil cuenta con un centro de equinoterapia, el cual ha demostrado resultados positivos en la salud de los menores con síndrome de Down, que sufren epilepsia, autismo, déficit de atención, entre otros, entre las quince terapias gratuitas que se brindan están la ortiterapia, o sea, plantitas, la acuaterapia, musicoterapia, bailoterapia, terapia psicológica. Se habilitó, además, una nueva área para editar, talleres de informática. Esto gracias a la prefectura del Guayas. Bueno, que para todos los niños es algo, una gran ayuda, ya que ellos a veces en la escuela no cuentan con ese recurso. Eso le daría mayor posibilidad a su mente, mayor desarrollo. Ah, mira, excelente. Ya pueden acudir y contar con este gran labor para los niños que pueden acudir a este centro de atención. Totalmente.